Bueno chicas, bueno el vídeo que traigo hoy es un Get Ready With Me porque me voy de comunión y como ya sabéis os he grabado el peinado que me hice, el maquillaje que me hice que si queréis que haga ese maquillaje decírmelo abajo en los comentarios y lo haré más detenidamente y también el outfit que llevé para ese día. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!